¿Te gusta, querida? Claro que al lado de tu belleza esto no es nada. Me encanta. Muchas gracias. Siempre sonríeme así y te compraré todo lo que quieras. Tengo que ir al tocador. Sí, claro. Voy a pedir otra botella si no les molesta. ¿Está bien? De acuerdo. ¿Y Lufer? Hazlo. Mesero, escuche. Otra botella igual, por favor. Con su permiso. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sabes que estás en el baño de damas? ¿Qué estás haciendo tú? Este es el baño de damas. ¿Qué estás haciendo tú aquí? No me provoques, Elif. Ese hombre no puede cuidar de ti, no puede tocarte, no puede mirarte a los ojos. No me hagas enojar. Tú eres quien ha estado mintiéndome, Karaman. Dijiste que ibas a cenar con un amigo y estás con Defne. Tú deberías darme explicaciones. Y veo que viniste hasta acá solo para decirme eso. Voy donde me plazca. No hables de lo que no sabes. Yo vine a cenar con Mete. Ni Lufer y Defne llegaron de sorpresa. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que me fuera? No tienes ningún argumento. Lo estás disfrutando. Después de todo, estás con tu esposa. Y tú viniste aquí a cenar con ese tipo. Puedo hacerlo. No puedes. Y no puedes usar nada que él te compre. ¿Qué crees que estás haciendo? Dile que decidiste tirarlo porque estaba roto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ya basta, Karaman. No tengo que responderte nada. No vas a salir de aquí. No puedes irte hasta que no me contestes. Quítame las manos de encima, Karaman. ¿O acaso quieres quearme un escándalo? Veo que además ahora empezaste a beber vino. No bebas demasiado de una vez. Te hará mal. No quieres terminar haciendo el ridículo. Estoy bastante bien. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Vine aquí porque quería cenar. ¿Puedes llegar a entenderlo? ¿Estás segura? Así es. ¿Qué harías si te beso aquí? ¿Escaparías? ¿Te atreverías a acusarme? No puedes. ¿En serio? Sí. No estoy tan seguro. Pero yo sí lo estoy. ¿Cómo usted quiere, señor Alif? Que tengo una velada maravillosa. Ustedes también. No. 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 Elif. ¿Podemos irnos? Sí, por supuesto. Vamos. ¿Está todo listo? Perfecto, no hay problema. Disculpe, señorita. Diga. Esto debería cubrir la cuenta. Ahora vete. Veremos qué tan terca eres. No pasa nada malo, ¿cierto, Defne? Estás un poco tensa, Defne. No. Es que a Karaman no le gusta ese hombre. Espero que no haya una pelea o algo así. Karaman, ¿todo está bien, cariño? Todo bien. Nos vamos. Ya es tarde. Pediré la cuenta. Por supuesto. Mesero, acérquese. Señor. La cuenta, por favor. De inmediato.